Este interesante ejercicio nos enseña algunas técnicas del cálculo, además de ver un poco más allá de lo que podemos ver a simple vista. Es turno de las piezas blancas y aquí tienen varias opciones interesantes a considerar. Por ejemplo, el intercambio de damas con dama por c8 jaque, rey por c8, caballo por b6 jaque y cuando el rey se mueva a donde sea, es cierto que las blancas tienen un peón de ventaja. Pero este final de caballo, si se juega bien con las piezas negras, tienen muchas opciones de entablar la partida. También podrían considerar jugar dama f3 clavando al caballo de e4 y si las negras intentan desclavarlo con dama c6, aquí las blancas tendrían dama por e4 admiración y tras dama por e4 caballo d6 jaque y también doble sobre la dama. Cuando el rey se mueva, caballo por e4 deja a las blancas con ventaja ganadora. Pero es que tras dama f3 las negras no tienen por qué jugar dama c6 y en lugar de eso jugar f5 reforzando a su caballo. Aunque es cierto que aquí tenemos caballo d6 jaque y también es un doble atacando a la dama. El caballo no puede recapturar porque está clavado por nuestra dama desde f3, por lo tanto a rey a donde sea, por ejemplo c7, tendríamos caballo por c8. Pero es que aquí las negras tienen un recurso ganador con caballo d2 jaque y doble sobre nuestra dama. Cuando el rey se mueva a donde sea, entonces caballo por f3, incluso aquí las negras tienen ventaja decisiva, porque el peón de h4 va a caer en la siguiente jugada. Aunque también es cierto que cuando el rey se mueva no tenemos por qué capturar a la dama y en lugar de eso capturar al caballo. Pero tras f4 y dama por e4, este final de damas no se ve nada claro y hay mucha tendencia a las tablas. Así que calculando todas las variantes anteriores, la jugada correcta es dama g2 doble signo de admiración. Un auténtico jugadón que de igual forma clava al caballo, pero mantiene un ojo y defendida la casilla d2. Ahora no importa que jueguen las negras, porque van a quedar en una posición perdedora. Por ejemplo, si dama c6, dama por e4, admiración y tras dama por e4, caballo d6 jaque. Cuando el rey se mueva entonces dama por e4 y nuevamente aquí las blancas tienen ventaja ganadora. Por el contrario, si ahora nuevamente las negras juegan con f5 para reforzar y defender a su caballo, tenemos caballo d6 jaque, pero ahora en buenas condiciones, dando un doble así al rey y a la dama. Cuando el rey se quite a donde sea, caballo por c8 nos deja con ventaja ganadora. Y ahora vemos que las negras no tienen el recurso de caballo d6 jaque. Saludos.